No se ha gustado. Esperé mucho tiempo para este acto y ahora me siento bien feliz. Quiero agradecerle eternamente su asistencia. Mil disculpas por lo imprevisto. A veces las cosas no son como las esperas. Pero quiero aprovechar también la invitación que les hice a todas las personas que están aquí. Ha sido convicción a mejorar, a prestar un servicio, una oferta más de gastronomía, artesanía y música. El servicio que voy a prestar aquí a mi bacana, en este pequeño emprendimiento de familiar de mí y de mis hijas. Hace mucho tiempo lo teníamos planeado. También quiero agradecer al ingeniero que han aportado también en la CEPAD con su granito de arena a montar mi bacana. Los he convocado para que aquí vengan y vean el servicio que voy a prestar. Dejé el legado a mis hijas. Ellas son las cocineras. Entonces, pues, quiero hacerlo de lo mejor posible. Quiero trabajar con el sistema hotelero. Y espero que esta interferencia que hemos tenido no perjudique. Porque solamente es la música. Entonces, aquí vamos a ver, trabajando yo en el tallado, la señora en los tejidos, la pintora. Tenemos aquí también un artista que me ha apoyado también. Todos los que estamos aquí tenemos la misma filosofía. De la unidad, de querer salir cada uno con su talento, con lo que sabe hacer. La gastronomía, el tejido, la pintura. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Estar a fines de semana. Los viernes, sábado y domingo. De lunes a viernes va a estar abierto para el almuerzo. No con música, ni con la presentación de artesanos. Pero, los fines de semana, este va a ser aquí. Y lo más importante, mire que era lo que yo quería, que vean la música. Pero, eso quiere decir que, este, voy, uno llega a la meta trastabillando, pero tiene que ser. Les agradezco por haberme escuchado esta palabrita. Quería yo mostrarles al final este documental, que lo voy a, por eso dice, cuando vaya a San José, chiquito, busque al restaurante de Enquitado, porque va a ser, lo voy a promocionar allá. Entonces, aquí también, ya hoy en día, ya empezamos con el programa aquí del señor. Y mañana lo voy a poner en la televisión, para que, este, ya despertemos del letargo de la economía, porque esto ha dormido desde el 2019. Era un proyecto que teníamos que empezar en el 2019, pero por muchos factores dejamos hasta hoy en día. Espero que les agrade, el ambiente, las bellas artes de un gran artista que tenemos aquí en nuestro lugar, un excelente pintor, este, las señoras que hacen sus tejidos, sus pinturas. Cada día uno va creciendo, va mejorando. Muchísimas gracias por su presencia. Ahorita vamos a degustar de un, de un teperí, un rapi, y aquí también ya van a estar la chicha y el somo. Muchas gracias. Ahorita vamos a degustar de... Gracias. Gracias.